¡Suscríbete al canal! Para la realidad de hoy vamos a hacer manualidades navideñas. Como ya se acerca la cuenta atrás para celebrarla, hoy os voy a dar unas ideas muy fáciles para que las hagáis con los más piques de la casa. En la primera idea vamos a hacer un calendario de Adviento de Papá Noel. Para dibujarlo nosotros mismos vamos a coger dos folios del tamaño que queráis y los vamos a unir utilizando cinta adhesiva. Luego le damos la vuelta y por esta parte vamos a dibujar un círculo. Yo voy a coger un plato. Entonces a partir de este círculo dibujamos la barba. En la parte superior dibujamos esa parte blanca peludita del gorro. Luego yo voy a borrar esta parte de aquí para no confundirme y que se vaya viendo el dibujo. Y luego vamos a ir dibujando la cara así por este orden que yo lo estoy haciendo para que os resulte más sencillo y os quede mejor. Y por último solo nos queda terminar el gorrito. Una vez que lo tengamos listo vamos a recortarlo. Y luego ya podemos calcar y recortar cada parte en goma eva, fuami, cartulina, fieltro o podéis utilizar el material que queráis. Así que una vez que lo tengáis todo ya podéis pegar todas las piezas. Aquí os enseño el orden en el que yo he pegado las mías. Para terminar estoy dibujando los ojos y la boca con un rotulador de color negro. Ahora podemos decorar nuestro papá noel por ejemplo utilizando pinturas acrílicas. Yo voy a utilizar los colores celeste, rosa, rojo y blanco de Americana Deco Art. Como veis lo que hago es pintar los bordes con el pincel y luego para difuminar bien la pintura voy a utilizar un trocito de goma eva que me ha sobrado. También podéis hacerlo utilizando un poquito de algodón o papel así no os mancháis las manos. Y una vez que la pintura se ha secado podéis seguir decorando vuestro papá noel como queráis. Yo voy a utilizar esta purpurina, este glitter en tonos plateados y blancos. Y el último paso es escribir los números. Yo voy a utilizar este rotulador de color celeste. Y conforme vayan pasando los días voy a ir completando la barbita de mi papá noel con estos algodones pequeñitos. Y así cuando llegue el día de navidad su barba será muy muy suave. En la siguiente idea vamos a hacer el calendario de adviento con forma de árbol de navidad. Lo primero que vamos a hacer es doblar un troce de goma eva por la mitad. Utilizáis el tamaño de goma eva que queráis. Y dibujamos solo medio árbol con un palillo así no manchamos la goma eva. Y luego cuando lo recortemos tendremos un árbol completo. Para hacer el tronco solo vamos a necesitar un cuadrado de goma eva de color marrón. Y lo pegaremos en la parte inferior. Y ahora vamos a decorar el árbol. Puedes utilizar rotuladores, pinturas acrílicas, lo que queráis. Yo esta vez voy a decorarlo simplemente con glitter de colores verdes. Una vez que mi glitter se ha secado voy a escribir los números repartidos por todo el árbol. Esta vez para ir tapando las fechas conforme vayan pasando los días voy a hacer unas bolas de navidad con estas láminas decorativas que os enseño por aquí. También se me ocurre que podéis utilizar folios de colores. Aquí os enseño las mías ya terminadas y para ir pegándolas en el árbol voy a poner unos trocitos de cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior de cada bola. Y para guardarla voy a hacer un bolsillito. Veréis, he recortado un rectángulo de foamy de color marrón de un tamaño adecuado para que quepan mis adornos. Y luego voy a cerrarlo con velcro. Y ese bolsillito lo voy a pegar en el tronco de mi árbol. Si queréis colgar vuestros calendarios de adviento y que os sirvan también para decorar vuestra casa, podéis utilizar un hilo, cuerda o un lazo y pegarlo por la parte posterior así como yo estoy haciendo. Y para terminar no nos puede faltar la estrella para decorar nuestro árbol. En la siguiente idea vamos a hacer un calendario con forma de muñeco de nieve. Para comenzar vamos a calcar la silueta de un plato dos veces en foamy de color blanco. Mi foamy es escarchado o con purpurina y esta será la carita del muñeco de nieve. Luego solo tenemos que recortarlo, ¿veis? Aquí lo tenemos ya listo. Y ahora vamos a volver a calcar el plato en un trocito de cartón. Y lo vamos a recortar a aproximadamente medio centímetro por el interior de la línea. ¿Veis? Lo hacemos a ojo, ¿no? Tiene que quedarnos perfecto. El siguiente paso es pegar el cartón sobre una de las piezas de foamy. Yo voy a utilizar silicona fría pero te sirve cualquier pegamento de contacto que conozcas. Ahora vamos a pegar solo la mitad de la pieza de foamy que nos queda. Ya que en su interior vamos a meter un poquito de algodón, relleno de cojín o incluso bolsas de plástico, lo que mejor os venga. Y una vez que ya lo tengamos rellenado ya podemos cerrarlo, podemos pegar el borde. Ahora para hacer el sombrero vamos a dibujarlo alrededor del plato, ya que de esta manera no lo haremos ni muy pequeño ni muy grande. Y para que no nos quede marca al dibujarlo voy a utilizar un palillo. Entonces como veis dibujamos dos líneas rectas a cada lado y por último haremos como un cuadrado en la parte superior. Ahora para que nos quede un sombrero más simétrico, para que los dos lados sean iguales, vamos a doblar por la mitad nuestro dibujo. Y vamos a recortar la silueta de nuestro sombrero. Yo he elegido recortar guiándome de este lado del sombrero que creo que es el que mejor he dibujado. Cuando ya lo tengamos vamos a calcarlo y así obtendremos dos piezas. Y una vez que ya los tengamos vamos a pegarlos en la cabeza del muñeco. Por un lado vamos a pegar un sombrero, luego le damos la vuelta y pegamos el otro. Y unimos ambas partes. Antes de cerrarlo vamos a rellenarlo y cuando veamos que ya está blandito, que ya está a nuestro gusto, pegamos los bordes. Para decorar el sombrero voy a utilizar la tapa de un bote de pegamento y haré unos lunares. Lo que yo hago es echar un poquito de pintura acrílica de color blanca en un trocito de cartón y así como si estuviera poniendo unos sellos, voy decorando el gorrito con lunares. Los espacios que no me han quedado cubiertos los voy a extender mejor con un pincel. Yo además también le voy a poner una tira de foami escarchado de color rojo, pero también se me ocurre que le puedes poner un lacito. Y luego pues como yo he utilizado foami liso para el sombrero, voy a decorarlo con pegamento glitter de purpurina plateada. Y así le dará un aspecto más navideño. Para hacer los ojos he calcado la tapa de un bote redondo en foami de color negro. Luego con el extremo de un pincel o también puedes utilizar un lápiz. Lo vamos a impregnar en pintura acrílica blanca e iremos dibujando las partes del ojo. Con un rotulador negro pintaré una gran sonrisa, ya que nuestro muñeco de nieve está súper feliz porque está llegando la navidad. En foami naranja dibujaremos la nariz que será una zanahoria y se dibuja más o menos así como un cono. Y para que nuestra nariz gire y vaya marcando los días, vamos a utilizar una chincheta de dos patas. ¿Veis? Aquí la tenéis. Entonces colocamos la nariz en el centro y con un punzón o algo puntiagudo, no hace falta que pinche mucho. Haremos un orificio que atraviese la nariz y la cara. Se hace muy fácilmente. Ahora solo nos queda introducir la chincheta y por la parte posterior de la cabeza desplegamos sus patitas. Luego con un rotulador naranja voy a pintar la chincheta y los bordes de la nariz para que se parezca más a una zanahoria. A medida que vayamos pintando, podemos ir difuminando con el dedo o bien con un trocito de goma eva. Ahora solo nos queda escribir los números alrededor de la carita del muñeco. Para hacerlo también utilizaré el rotulador negro. Y por último, que ya casi se me olvidaba, voy a raspar un poquito de tiza de color rosa para ponerle unos coloretes a mi muñeco. Bueno chiquitines, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo estas ideas navideñas de calendarios de adviento. Espero que disfrutéis muchísimo haciéndolas y me encantaría que si te ha gustado este video me apoyes con tu super like y te suscribas a mi canal para no perderte ninguno de los próximos videos. Y para llegar el primero a todos ellos, puedes activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por verme y nos vemos muy prontito en el próximo video. Chao.